La verdad es que lo desconocido solo es verdadero como la verdad de lo desconocido puede ser, y esa es la verdad. Cambiamos el mundo que conocíamos por primera vez desde la última vez. Les presentaré nuestro nuevo sistema Poverty. Junto con un microchip actualizado e inteligencia artificial integrada, el sistema operativo le permite al usuario disfrutar de una... experiencia singular, dándole acceso a todo un nuevo rango de funcionalidad. No solo es la mezcla perfecta de software y hardware, es la vida. Bobbert, deja que el futuro y el pasado se encuentren para definir el presente. ¿Cómo puedes no estar emocionado? ¿No estás satisfecho con tu versión de amigo actual? No lo sé, ¿estamos teniendo una experiencia singular de amistad? Procesando información, resultados, basura imbécil...